¡Vamos, Maison! ¡Maison! Al otro rato, lo que a mí me fue imposible, Maison. Ahora mismo, todavía queda mucho por hacer. ¡Maison! ¡Se acabó! ¡Ganamos! ¡Vamos! 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 Ascension el tiempo y el mundo no se detienen el cambio es ley de vida y los que solo miren al pasado o al presente se perderán el futuro he dicho que se perderá en el futuro me lo he perdido primer ministro castro la crisis de los misiles fue la gota que colmó el vaso casi nos volamos por los aires lo hemos invitado hoy de buena fe de buena fe para solucionar esto que hace el aquí perdió como siempre digo perdona a tus enemigos pero no olvides sus nombres caballeros me gusta pensar que en la larga historia del mundo solo unas pocas generaciones ante la vez que alguien está entrando la tormenta a ti siéntese a los míos parece que han entrado en el pentágono zombies caballeros en estos momentos tenemos que responder de manera contundente y rechazar todas las agresiones caballeros prepárense viva la revolución señor presidente quiere decirnos algo si ya quiere palabras inspiradoras y superlativas para sus humildes tropas no recen para tener vidas sencillas amigos recen para ser más fuertes salvadores no o a a a a a a a Gracias por ver el video